Bueno, señores, nada, vamos a entrar en materia con relación a el caso del asalto al Banco Popular de la Lutra. Todo el mundo sabe que en el día de hoy se entregó Jorge Luis Estrella en Bávaro Punta Cana, en Blumol, el líder, el cabecilla del grupo que asaltó el banco apenas 10 días después de hacer asaltado el Banco Reservas de La Barranquita, en Santiago, en el supermercado. Dos asaltos en 10 días, en medio de la transición, dieron que pensar muchísima vaina. Inclusive hubo gente que con mucha información del comportamiento histórico en República Dominicana, dijeron, bueno, posiblemente eso es para llevarse al jefe de la policía, un jefe de la policía nuevo, nada que ver, y desde la extrema confianza del presidente de la República, nada que ver. Hubo otros que producto del nacionalismo tóxico que hay en República Dominicana, con el tema haitiano, dijo que eran haitianos que estaban atracando y que eran, y los antimigrantes que eran colombianos, que lo de que atracaron al popular, nada que ver, nada que ver. Y yo, que creo saber algo del tema de la seguridad, porque le he dedicado a esto más de 10 años de mi vida, dije que nadie se estrena en la carrera delincuencial asaltando a un banco, y que tanto los de Santiago como los de aquí tienen experiencia en esto. ¿Saben qué? Yo sostengo eso después que se entregaron. La mayoría, y quedó de ellos, están muertos. Yo sostengo que no es la primera vez que he asaltado. Vamos a ver en el futuro qué dicen los acontecimientos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del perfil del tipo que era actor, y actor posicionado en el mundo de la actuación, en el género urbano, en todos lados. El tipo era conocido como actor. Inclusive, participó con mi amigo y hermano Joel López, en Me Gusta de Noche. Me dijo Joel que participó más de 10 ocasiones en sus skates, en las comedias que él hace, que yo he participado con él. Y todo el mundo sabe que participó con Chedi García en el reality show, Se busca un novio, buscando un novio para mamá, algo así. Chedi reaccionó desde Puerto Rico a su protagonismo en este caso, y eso lo vamos a comentar cuando mostremos el video del capítulo 12, donde él participó, se hicieron 14 capítulos, y él participó en el número 12. Un capítulo muy picante, muy picante desde el punto de vista sexual, o más o menos en ese entorno, con un entorno de sexualidad, de aproximación sexual, que está viral ahora mismo. Y Chedi habló y dijo maravilla del tipo. Entonces lo vamos a poner también, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de su entrega, cómo la policía los ubicó, cómo la policía los identificó, y después cómo le dio seguimiento tan rápido. Eso hay que, eso hay que, nosotros, la policía no tiene que explicar por qué, tiene sus métodos, pero nosotros tenemos que inferir, especular, reflexionar, pensar. ¿Cómo lo identificaron? Fue por identificación biométrica, pero además el tipo estaba vinculado indirectamente a la policía. ¿Por qué? Porque era parte de una academia civil militar, policial en La Vega, que daba cursos de entrenamiento militar y manejo de armas. Entonces vamos a estar hablando de todo eso. ¿Quiénes son los muertos? El hermano de él. Él dice en un video, en una conversación de WhatsApp con un DJ, creo que DJ Scott, el que hace el tema del teteo, y el sample musical, yo creo que ese DJ Scott, él le habla y le dice, mi hermano no tenía nada que ver con eso, y el tipo le dice, pero entrégate. Sí, yo me voy a entregar. Y después lo hizo a través de un amigo mío, de un amigo nuestro, Fernando Placeres, que es uno de los comunicadores más respetables de Higüey, de la provincia de Altagracia. Fernando Placeres fue quien lo entrega en Blue Mall, Bávaro, Punta Cana, en el caso específico, a Jorge Luis Estrella. Ahora, ¿qué falta por dilucidar? Lo que falta por dilucidar, lo que falta por dilucidar, es lo que el periódico El Día Público y que no ha tumbado de sus redes. Y es que este muchacho, Jorge Luis Estrella, tenía un perfil de deportado de Estados Unidos. Tenía un perfil, era deportado de Estados Unidos. Eso es interesante, sí, hasta un punto. ¿Cuál punto? La causa de la posible deportación. Tengo que averiguar con Pesquera, a ver si me pueden validar este dato. Lo averiguaré mañana. A mí no me interesa dar noticias, yo no soy periodista. Yo no soy periodista. A mí no me interesa lo que da primicia. A mí no me interesa nada esa vaina. Yo lo que quiero es que mejore la seguridad de mi país. Entonces, yo lo averiguaré con Pesquera y lo digo cuando tenga el dato. Mientras tanto, vamos a estar hablando de todo. Dice Jorge Luis Estrella que su hermano Richard Estrella no estaba vinculado al azar. Eran cuatro, tres dentro en los videos. Barba, vainas militares, gorras. Y se supone que afuera había alguien esperándolo. Pudo haber sido uno, dos, tres. Que hay algo que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué son asaltantes multitudinarios. O sea, grupos. Coño, asalta un banco, van dos. Uno entra, otro vigila y uno esperándolo afuera. En el de Santiago eran ocho, nueve. O tú sabes lo difícil que es mantener la discreción de un grupo cuando hay nueve. Además, tipos con perfiles delincuenciales, informales. Que se meten un paquete de drogas, que no le paran a nada. Que desde que consiguen dos pesos. ¿Para qué consigue un asaltante cuarto si no es para mostrarlo? Porque el problema es el efecto de mostración. Es enseñarle al entorno que tú estás peluche, que tú coronaste. Un perfil discreto no vale nada en un barrio. Tú tienes que frontear, tú tienes que tetear, tú tienes que decir a lo demás. Yo estoy bien. El que está mal eres tú. ¿Por qué de eso se trata? Entonces, esa cantidad de personas asaltando bancos. Cuatro en un sitio, nueve en otro. A mí no me cuadra. Son vainas que tienen un perfil como medio absurdo. Pero vamos a ver todo en detalle. ¿Y con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con el momento de la entrega. Y después vamos a ver la reacción de Chedi. El momento de la entrega. Después la reacción de Chedi. El video. Después vamos a ver cuando él dice que su hermano no tiene nada que ver. Entonces, si no tiene nada que ver, ¿por qué lo mataron? Dice la policía que enfrentó a la policía con una pistola en una cabaña en el 12 de Jaina. Esto es cierto. Tienes que mediar el Ministerio Público aquí. Porque si bien es cierto que hay que darle con todo al cabecilla que asaltó el banco, si un hermano de él no participó, no participó. No participó. Eso es importante para cuidar el Estado de Derecho en un país que te matan ciento y pico gente en intercambio de disparos al año. Y después vamos a ver qué hay con PROCAM. PROCAM es la academia militar civil policial con la que Jorge Luis Estrella colaboraba en la vega. Vamos a empezar con el video de la entrega. Cuando Fernando Placeres lo entrega a la policía en Bávaro, Punta Cana. ¿Hay que explique y que explique su techo? Sí, Jorge, tienes algo que decir. Excelente trabajo de la policía. No me resistí. He oído disculpas al país entero. La policía está haciendo el trabajo. Al director Juan Peralta y al país entero que me disculpe. La licencia que me han tratado aquí el día de hoy. Bien, el procedimiento. Roberto Cabada, que hay intervenido. Todo bien, Roberto Cabada. Muchísimas gracias, mi amigo. Nada, me pongo en manos de la ley y disculpe. Bien. Ok. Perfecto. Ahí vieron ustedes, ¿no? Entonces, se entrega el tema. Se entregó. Se caen todas las versiones de que había, era haitiano y colombiano y qué sé yo qué, que el diablo y su hermano, todos los compiranoicos del patio diciendo que son bandas de extranjeros para tratar de meter, que presionar para meter la desestabilización de Haití impactando a la República Dominicana. Pero ya eso es parte del trumpismo del patio. Entonces, ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Yo le preguntaba a Joel López, coño hermano, ¿y por qué pasa esto? La necesidad, viejo, al parecer de frontear en los barrios, en la sociedad de que tú tienes poder, de que tú tienes cuarto, el efecto de mostración en sociología se llama esto. La necesidad de tú competir socialmente en principio porque este tipo, independientemente de que no tenía quizá los cuartos que lo llevaron a meterse en una vuelta de esta naturaleza, era un tipo que tenía un posicionamiento en la sociedad. Ay, si tú participas 10 veces con Joel López en Me Gusta de Noche, hace un reality con Chedi y tiene una cartera de cliente que tú le das entrenamiento personal para el uso de armas, que yo creo que es un trabajo que se necesita en República Dominicana, donde hay tanta gente que tiene armas y no sabe cómo limpiarla. No sabe lo que es un objetivo móvil, no sabe lo que nadie se miente, no coge un objetivo físico, no sabe nada de eso. Entonces, sacan el arma nada más por agregarle valor a su personalidad y sentirse que son mejores, o más fuertes, o más cuidadosos. Yo creo que ese trabajo. ¿Por qué hacen el trabajo? ¿Por qué se meten? Más adelante esas cosas van a salir. De lo que yo estoy absolutamente convencido es que este no era su primer caso. Eso yo estoy absolutamente convencido porque tú no te vas a estrenar asaltando un banco, tú vas a asaltar una banca de lotería. Que hay banca de lotería en todos lados. Tú te entrenas y tú dices, ok, le voy a hacer inteligencia a esta vaina y lo voy a asaltar porque ahí lo que hago es una banca de lotería, una banca deportiva. Una vaina de esas. Pam, pam, y te lleva 50 mil, 100 mil pesos. Pero tú no te vas a estrenar asaltando un banco. Que tú sabes que tiene cámara, coño, te lo vayas. En todos lados. Y que te van a joder por la biometría. Entonces. No creo que sea su primer caso. No lo creo. Ni este ni el de Santiago. Entonces ahora vamos a ver el video donde él participa en el reality channel buscando un marido para mamá. O buscando un novio para mamá con Chedi García. Y qué dijo Chedi sobre él cuando se conoció la noticia de que él era el cabecilla del grupo del asalto y cuando se conoció la información de que se había entregado a la policía y que habían matado a su hermano. Vamos a ver. Y cuando uno siente como esa magia, es algo que yo no lo puedo evitar. Es algo que me lo pide el cuerpo. Yo quería desde el principio chuliarme al tipo, besar al tipo. O sea, eres como un muñequito, como que yo estaba, uy, 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 mardito. Me gusta esclavizar. Es verdad. Vamos, peor. ¿Y cómo te esclavizas? ¿Qué tú vas a hacer? Con amor. El amor es esclavizante porque quien no quiere. Pues yo creo como que yo voy a tener que bajar. Y los nervios, tú me tienes nerviosa, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, tú me tienes nerviosa. Fuera de relajo. ¡Una! ¡Me besó un pie! ¡Yo soy débil con eso! Pues le estoy besando los pies. No sabía que le iba a encantar tanto. Me encantó, de verdad, porque es algo que a ella le gusta y que le apasiona. Estoy sintiendo una magia. Uy, Dios mío, yo tengo hasta ganas de besarlo. Pero si ahora mismo tú no te sientes cómoda aquí y tú quieres que nos vayamos. Fue un colmado. Vamos, dale. Date ese chavo. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un par de cosas. ¿Cómo reacciona Chedi García a este caso? Tanto al descubrimiento de que el actor de sus reality, porque eso es un montaje, porque él es actor. O él participó ahí para buscarse uno cuarto. Yo no sé, pero de donde tengo que ir, lo que tengo que inferir es que él fue contratado para actuar ahí como un concursante, como un apirante a ese novio Chedi. Aunque, ella no explicó eso. Vamos a leer lo que ella dijo desde Puerto Rico. Dice aquí. Dice aquí. Ojalá, estoy leyendo entre comillas las declaraciones de Chedi García sobre el apresamiento de Jorge. Dice ella. Ojalá la policía respete su vida, ya que supe que su hermano fue asesinado de forma confusa. Estoy en Puerto Rico, pero desde aquí mi mensaje a toda la juventud dominicana para que no caigan en hacer lo malo y para que cuidemos la salud mental. Porque solo con un problema de salud mental, un muchacho tan bueno y educado, lleno de oportunidades en el mundo del arte, el cine, el modelaje y un joven buen mozo, todo publicó la comedia. Agregó que a Jorge, agregó que Jorge supuestamente lo tenía todo. Es lo que yo le decía ahorita. Y miren dónde ha parado su vida. Me da mucha pena y se me arruga el corazón porque no me lo puedo creer. Pero cada persona sabe con qué batalla está lidiando y cuáles debilidades se enfrenta. Por eso es tan importante buscar a Dios y aferrarse a los valores, a la familia, a las cosas reales, que no las da el dinero, ni la fama, ni el deseo de pertenecer. Entonces pone una fotografía del tipo parado en un bar con un smoking. Esa es la opinión de Chedi García cuando se conoce que Jorge Luis Estrella, el participante de su reality show en el capítulo 12, Buscando un novio para mamá, es el cabecilla del asalto al banco, pero también que su hermano murió y que él se entregó. Entonces, ella de alguna manera dice lo mismo que nosotros decimos y lo mismo que conversaba por teléfono con Joel López. ¿Por qué un tipo con esas condiciones, con futuro en su carrapa, qué sé yo si era profesional o si no, a mí no me importa, pero con futuro, con posibilidades de crecer a nivel de actuación y al nivel del coaching de entrenamiento, ¿Por qué hace esta vaina? Desbordamiento de las expectativas. Yo no quiero lo que yo tengo, yo quiero lo que el otro tiene. Y yo lo que voy a hacer, voy a asaltar un banco, voy a coronar y como yo soy actor, si me disfrazo bien, nadie va a dudar de mí. Van a empezar a buscar asaltantes de otros bancos. Que dicho sea de paso, cuando uno de los elementos que yo consideré más preocupante fue que estos tipos asaltaran al Banco de la Capital, al Banco Popular y al Banco Popular. Estamos hablando de que son Reserva y Popular, son top 3 de los bancos, junto con el VHD y después la Escocia. Y estos tipos ven que asaltan a Reserva de Santiago y no se detienen. Dicen, no, vamos a asaltar como quieran. Esa determinación, yo no la entiendo. Por eso es que digo que no son improvisados. Porque un improvisado, cuando tú ves que asaltan un banco y a los tigres lo agarran el mismo día, tú vas a asaltar a un banco en día a día. Tú dices, espérate, déjame ver cómo es la vaina, si estos tigres tienen técnica nueva, cómo es la jugada. Porque estos tipos hicieron lo que yo quiero hacer y ya lo atraparon. Ahora, vamos a ver lo que él dice hablando sobre su hermano por WhatsApp. Creo que es a DJ Scott, el del teteo. Yo recuerdo, yo cuando en la pandemia yo veía a DJ Scott en la plataforma de Santiago con un live de música urbana poniéndole pita a los artistas para que empezaran a hacer freestyle. Me encantaba esa vaina. Hace mucho que no lo sigo. Después vi que tenía algo que se llamaba como Sample Musical, pero no sé dónde está ahora. Pero creo que con DJ Scott que está hablando, que está hablando el cabecilla Jorge Luis Estrella y él diciéndole, te vas a entregar, coño, cuando él le dice que su hermano no tenía nada que ver con eso. Vamos a ver este video. Entonces aquí yo quiero que fricemos la pantalla. porque, ok, ahora, ¿te vas a entregar? Entonces él dice, ok, ahora lo subo. Bueno, no sé qué es lo que él va a subir, si el video, no sé. Pero yo creo que él está conversando lo que puedo apreciar ahí que es con DJ Scott. Entonces, obviamente él tenía que hacer énfasis en que él no tenía arma porque, como es un entrenador de arma, la policía, desde que lo vea, si no hay civiles de por medio, le va a marchar. Eso es lo primero que la policía va a hacer porque sabe que un tipo que sabe usar arma porque vive de eso. Ahora, ¿qué es lo que él dice aquí? Mi hermano no sabía de eso. ¿Cómo la policía dice que en la cabaña del 12, el hermano de él, que se llama Richard Miguel, esperó a la policía con una pistola y varios cargadores y que le entró a tiro? Y la policía los reventó. Ahí está, ese es Richard Miguel Estrella, hermano de Jorge Luis Estrella. Ahí está, vivo, recostado del carro y luego ya muerto. Y él dice, mi hermano no tenía nada que ver con eso. Eso también tiene que aclararse. ¿Quién es, quién debe ser el principal interesado en que eso se aclare? El gobierno, el ministerio público, la policía. Y si tiene una participación, hay que demostrarla. ¿Por qué? Porque es como dice Chedi. Ese tipo lo tenía todo. No se supone que hagan una vaina así. Pero si lo hizo él, porque se le metió una vaina en la cabeza de grandeza, una locura, ¿qué tipo de implicación puede tener su hermano? Eso tiene que demostrarlo la policía. Porque él está diciendo, mi hermano, y él está vivo. Él hizo lo que debió hacer el hermano. Entregarse. No, no, yo soy hermano de él. Yo no participé, pero aquí estoy para que me investiguen, para que no me den para abajo. Al que sí le dieron para abajo fue a Johan Eduardo Beliar, de 24 años. Lo mataron en el hoyo de Las Caobas, en Santo Domingo Oeste. Ese es el segundo muerto, Johan Eduardo Beliar. Y hay un tercero que está detenido, que se entregó voluntariamente. Se llama Eddie Manuel Segura, de 26 años. 24 años, Johan Eduardo Beliar, muerto. 25 años, Richard, Miguel Estrella, hermano de Jorge Luis Estrella. 26 años, Eddie Manuel Segura, que se entregó. Y 36 años, el cabecilla, Jorge Luis Estrella. ¿Qué dice el periódico El Día? Que dice el periódico El Día, que es deportado de Estados Unidos, pero que yo no he podido confirmar el dato. Entonces, ahí está la situación. No se sabe en qué condiciones mataron a Johan Eduardo Beliar, también el Ministerio Público tiene que aclarar eso, tiene que aclararlo. y entonces solamente nos queda ver la relación o la situación o el estatus del bootcamp de entrenamiento de manejo de armas que se llama ProCam RD. Vamos a ver esta página y vamos a interactuar un poquito con ella porque a mí me gustaría saber qué vínculo tiene esa página con la policía y con la Fuerza Armada. ¿Y cómo se da esa relación entre este bootcamp civil que dice en su página que entrena policías y militares en el uso y manejo de armas? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí dice curso de manejo de armas de fuego y municiones civiles, militares y policías saber más. Le damos a saber más. Aquí están los servicios de ProCam y entonces curso de tiro básico de 9 milímetros, curso es apto para mayores de 16 años sin experiencia previa, incluye legítima defensa, teoría 9 milímetros, componentes de municiones de 9 milímetros, práctica de 50 disparos, teoría del revólver 38, certificado en PDF, tichera, almuerzo y ya, y bebida. Eso es un curso de 9 milímetros y de revólver 38, ahí está para inscribirse, el precio es 250 dólares, pero podemos seguir aquí porque yo lo que quiero saber es que es ProCam y cómo se vincula con la Fuerza Armada y con la Policía. ¿Quiénes somos? Somos un equipo altamente colaborador y solidario que se une en cada proyecto para garantizar que nuestros clientes tengan el mejor resultado. Bueno, eso lo escribió Chagep. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? La misión, los valores, lo que estoy buscando es el vínculo. ProCam tiene un increíble equipo de trabajo profesional. ProCam tiene un increíble equipo de profesionales que trabajan arduamente. Ha sido un placer conocerlo. Ese es nuestro amigo Ramón Tolentino que hizo un curso con ellos y que dio su testimonio después que se supo la situación de Jorge Luis. Yo no sé, no lo he leído de si Tolentino entró por vía de Jorge Luis o por qué lado. Estos son los servicios que ofrece ProCam y ya eso lo dijimos y eso es lo que tiene la página. ¿Por qué capacitarse en ProCam? Estamos certificados en armas de fuego y municiones en las siguientes academias de los Estados Unidos. La Asociación Nacional de Rifle, ay Dios mío, eso da miedo. Eso son los trumpitas. La Asociación Nacional de Rifle, Instructor Enforcement and Officer Safety at Massachusetts Firearms Instructor y etc. Por esta razón que somos los únicos en el país que podemos certificar con una certificación válida en más de 32 estados, los Estados Unidos y en República Dominicana. Bueno, ellos ahí dicen que tienen vínculo con esas instituciones norteamericanas, pero ahí no se dice que tiene vínculo con la Policía Nacional ni con las Fuerzas Armadas. Entonces, es aquí que ellos dicen a nivel genérico que los cursos de manejo de armas de fuego son para civiles, militares y policías. Me queda preguntarme y voy a averiguarlo después. Aquí están algunos logos de las instituciones que ellos mencionan como sus vinculados para emitir certificados empezando por el NRA, la Asociación Nacional de Rifle, Los Trumpistas y entonces aquí están como capacitación policial. Ellos dicen y ahí está el logo de la policía que ellos capacitan personal de la policía. Dicen que capacitan militares y dicen que capacitan entonces civiles, manejo de armas y municiones. Son ellos que los están diciendo queda a la policía queda a la policía confirmar o desmentirlo. Ahora, ahorita vimos la cita, el agradecimiento de Tolentino porque cogió un entrenamiento con ellos y ahora cerramos este video con un comentario de Jorge Luis Estrella, el líder cabecilla que asaltó al popular y que se entregó hoy diciendo lo siguiente, entre comillas, digo, original y con una comprensión innata de las necesidades de sus clientes, siempre es un placer trabajar con el equipo de PROCAN, dice Jorge Luis Estrella, o sea, que trabajaba con este BUPCAN de entrenamiento civil, militar y policial. PROCAN es una academia de entrenamiento civil, militar y policial de República Dominicana, eso es lo que dice PROCAN y eso tiene que aclararlo la policía y tiene que aclararlo el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Entonces, para terminar este video, quiero reiterar lo siguiente, no voy a dejar de decir que para mí esta no era la primera operación delincuencial de ese grupo, no era, para mí, nadie se estrena según, puede ser, sí, puede ser, dice Chedi García a la gente que se cuide porque este tipo lo tenía todo y miren lo que pasó, ella es la primera sorprendida, puede ser, sí, pero eso es raro, aquí hay una foto de tres de los presuntos cuatro implicados, entonces, hay que aclarar el rol de su hermano, hay que aclarar el vínculo con PROCAN y las autoridades policiales y militares de República Dominicana y sobre todo y sobre todo me interesa saber cómo la policía los identificó tan raro. ¿Fueron la misma gente de PROCAN que lo tiraron para adelante? ¿Cómo fue? Yo no sé, vamos a ver cómo evoluciona este tema que ha consternado a la sociedad dominicana en la próxima zona. Cambio y fuera. la historia de la sociedad y la ciudad de transporte Gracias.